Si usted tiene una Pilot, una Reeslight, una Odyssey o un Accord con un motor V6, 6 cilindros y el motor se pone inestable, el motor empieza a temblar, adicional a eso, si tenemos en el tablero de indicadores con estas luces, el check empieza a parpadear. Si el check parpadea, definitivamente es porque uno de los cilindros está fallando y por seguridad para el motor, desactiva lo que es la doble tracción y también el control de tracción y es por eso que tenemos dos indicadores adicionales. Veamos esos parámetros, como se ve en el escáner y el escáner está conectado y acá tenemos el cilindro número 5, las fallas presentes en ese cilindro, el cual a veces nos cuentan nuestros clientes y amigos que apagan el motor, lo vuelven a encender y no hay el check. Es justamente la computadora hace que se reinicie, se reinicia el funcionamiento, mire por ejemplo ahora lo estoy apagando, lo prendo. Bueno, en este caso el check ya está constantemente prendido porque es una falla ya grave en el cilindro número 5, como está variando los pulsos de una mala combustión y ahí empieza a parpadear el check. Acá tenemos fallas de encendido en el cilindro número 5. Entonces aquí con lo que hay que proceder es la limpieza, hay que revisar los inyectores, hay que revisar las bobinas, hay que revisar las bujías y con eso se corrige. También hay que ver la calibración de válvulas que tengan la regulación adecuada y esté entrando la cantidad de oxígeno correctamente a los cilindros.